En el video de hoy les mostraré la forma de poner todas nuestras redes sociales en nuestro perfil personal de Facebook para que nuestros amigos o las personas que visiten nuestro perfil tengan acceso a ellas de una forma fácil con los accesos directos o enlaces lo primero será ingresar a nuestro perfil y desde allí vamos a posicionarnos donde dice editar perfil vamos a dar clic allí una vez abramos acá nos da la opción de cambiar nuestra foto de perfil como también nos da la opción de cambiar nuestra foto de portada también nos da la opción de agregar un avatar a nuestro perfil y también a nuestra portada este video ya lo subí haciéndolo desde Whatsapp por si desean crear un avatar y colocarlo como una foto de perfil o de portada ya lo expliqué paso a paso en Whatsapp ya que la configuración es la misma una vez hecho esto vamos por acá a presentación si desean colocar una presentación la colocan en este recuadro y le van a dar aquí en guardar tenemos también por aquí lo que es la información básica que ya creo que todos los perfiles lo tienen luego por acá vamos a agregar lo que son los pasatiempos si así lo desean o ya lo tienen no hay problema también podemos subir fotos destacadas y por último ya podemos agregar lo que son los enlaces de nuestras redes sociales acá en enlace le damos en agregar y una vez aquí se nos abra esta ventana o esta pantalla vamos a seleccionar el público al cual deseamos mostrar los enlaces para este ejemplo vamos a pinchar acá en público y yo lo voy a dejar en público pero lo podemos dejar solamente para amigos o solamente para nosotros o sea en privado va a quedar para público y aquí vamos a agregar una vez acá en agregar red social vamos a buscar lo que es la red social al cual deseamos colocar el enlace en este caso yo selecciono youtube y podemos colocar el arroba o el usuario de nuestro canal si es de youtube le damos acá abajo en realizar para que se guarden los cambios nuevamente si deseamos agregar otra red social le damos en agregar nuevamente buscamos acá en plataforma en este caso vamos a colocar instagram y también colocamos lo que sería el nombre de usuario así lo haríamos con todas las redes sociales que tengamos para colocarla en nuestro perfil personal de facebook una vez que hayamos terminado de colocar todas nuestras redes sociales también nos da la opción en la parte de abajo de colocar nuestro sitio web si es que lo tenemos también lo podemos seleccionar seleccionar el público perdón y colocar el enlace de nuestra red social se me olvidaba algo es que si en caso que no tengan en sus redes sociales lo que es el usuario pueden colocar lo que es el enlace como tal voy a colocar un ejemplo para youtube voy a ingresar lo que es mi canal de youtube voy a abrir por aquí mi canal y presiono las tres puntitos y aquí voy a compartir y voy a copiar lo que es el vínculo o el enlace y lo voy a pegar aquí borro lo que es el usuario y podemos pegar lo que es el enlace como tal donde las personas pinchan allí y van a redirigirlo a nuestro canal para este ejemplo en mi caso yo lo voy a dejar arroba johnier montero ya que es un ejemplo y de todas formas pues ese es el nombre de usuario que tengo en youtube una vez que hayan realizado todo este procedimiento le dan en guardar y listo ya quedaría guardado voy a ingresar desde otro perfil y miramos como nos pueden ver las personas que ingresan a nuestro perfil o nuestros amigos de esta forma se muestra todas las redes sociales que tenemos allí con su respectivo nombre de usuario donde las personas van a dar clic en alguno de aquellos enlaces y los va a llevar directamente a nuestras redes sociales que hemos colocado en nuestro perfil eso sería todo mis queridos amigos espero les guste el vídeo compartan para llegar a muchas más personas y hasta un próximo vídeo